muy buenas gente linda estoy subiendo una montaña y para mi sorpresa que aquí arriba no hay niebla wow esto es una pasada es una revelación voy a subir un poquito más para arriba a ver que tengo aquí se ven todas las montañas todos los picos de Canberra los que estoy subiendo últimamente no son muy altos no llegan a los 1000 metros pero Canberra estará a unos 500 más o menos y esta está a unos 800 metros mirad qué vistas wow y vengo de abajo que no se ve nada esto es una pasada qué bonito qué bonito wow vamos a ver subida arriba a ver qué se ve por el otro lado mirad qué paisaje toda la nube está aquí abajo esto es increíble qué pasada bueno que tengáis un buen día qué pasada no no qué pasada un buen día claro que el señor me me no no lo